Banda Carnaval sigue triunfando allá donde va y para celebrar su noveno aniversario, la agrupación ha sacado un disco que está haciendo un auténtico éxito. Venimos en esta ocasión con un discón como no queriendo, como dices tú, encargándoselo a toda la gente y bueno, promocionando nuestro más reciente sencillo que es Cómo No Adorarla. No podía encontrarla, me cambió la vida, desde su llegada, cómo no adorarla. Oigan chicos, ya poniéndonos más serios, recientemente se dio a conocer una narcomanta en Tijuana dirigida a Enigma Norteño. ¿Ustedes qué opinan de las amenazas de muerte que han surgido a ciertos grupos del regional? Yo no sabía nada sobre la narcomanta esa y justamente estaba escuchando música ahorita de Enigma Norteño, ahorita que estamos viviendo al hotel Bañándonos y todo ese rollo. Bueno, pues es un tema muy delicado realmente, incluso yo ahorita que estaba escuchando música le dije yo a mi compadre, porque realmente tocan puros corridos y que fulanito y que sultanito y que esto y que el otro. Es algo muy delicado realmente, ahí me di cuenta yo, yo tenía mucho que no escuchaba la música de Enigma Norteño y me di cuenta que nombran a muchos personajes ahí y bueno, pues yo creo que es algo muy, muy peligroso realmente y pues no sé cómo expresarme sobre esto. Pues decirles que se cuiden mucho los players nada más, porque uno a veces no sé con quién se vaya a topar. Están celebrando ustedes presentaciones por algún tipo de estos eventos, vaya, que les sucediera a ustedes. Fíjate, yo creo que no habría motivo, yo creo nosotros siempre hemos trabajado lo más derecho que se puede, le cantamos a la mujer, le cantamos al amor, así hemos estado trabajando por mucho tiempo, así vamos a seguir trabajando hasta que la gente nos dé. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones. CNCO se encuentra de promoción en la Ciudad de México y desde allí nos compartimos.